Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos otra vez a este espacio en el que intentamos hacer un análisis, un comentario sobre algún aspecto de la actualidad internacional. Hoy les propongo centrarnos en un debate que se ha reavivado en los últimos días a raíz de toda la problemática que ha existido, evidente, en los medios en la India con los altos contagios de la COVID-19 en ese país asiático. Estamos hablando de la problemática, el tema, por ejemplo, de las patentes, del acceso de las diferentes vacunas y fármacos que se están realizando, fabricando, para combatir la COVID-19. En la India específicamente que tiene una poderosísima industria biofarmacéutica, sin embargo no tiene una propuesta como tal avanzada de vacunas. Y bueno, hay todo un debate sobre el tema de las patentes, repito, del acceso a estos fármacos. Un debate que ha sido, vamos a decir, se ha incrementado debido a unas declaraciones recientes de Bill Gay, el multimillonario que todos conocemos, filantropo, pero que se ha mostrado en desacuerdo de que se le ofrezcan a los países en vías de desarrollo, dígase a los países pobres, las patentes para poder fabricar estas vacunas. Argumenta que se necesita una seguridad, una bioseguridad, que estos países quizás en su desespero por enfrentar la pandemia, son los países más afectados por lo general, puedan violar. Por supuesto ha recibido muchas críticas. Quiero recalcar solamente algunos elementos en este sentido. El primer elemento es que no es un debate nuevo, es un debate que vuelve a salir, que vuelve a tomar fuerza, pero que no es un debate nuevo, un debate que comenzó incluso al inicio de la pandemia, cuando los insumos para combatir la COVID-19 comenzaron a subir de precio por la especulación, por la necesidad, porque se regía precisamente por las leyes del mercado, y toda la desigualdad que marcó, incluso toda la desigualdad que ha marcado el tema del mercado de las vacunas. Estamos hablando, por ejemplo, de países europeos que han comprado cuatro veces más la cantidad de vacunas que realmente necesitan, mientras los países pobres, bueno, han quedado a la saga en este sentido. Vuelve también otro tema importante en este sentido a analizarse, y es si el sistema capitalista actual, o el modelo que se desarrolla, en el cual se desarrolla el capitalismo actual, bueno, pues puede enfrentar o es el adecuado para enfrentar una pandemia, una situación sanitaria de este tipo. Por supuesto que no, eso es algo en lo que creo que hay consenso a nivel internacional. Un ejemplo es, por ejemplo, que la gran cantidad o la mayoría de las vacunas que se están desarrollando son desarrolladas por instituciones privadas, aunque son financiadas con dinero público, y que estas empresas, que son empresas privadas, necesitan lucrar, por supuesto, con estos productos. Y así sucede con muchos otros de los fármacos que existen para enfrentar la pandemia. Hay un tercer elemento que es importante tener en cuenta y tiene que ver con la autoridad y con la capacidad de gestión de las instituciones internacionales. Por mucho que la ONU se ha referido al tema, por mucho que se ha referido a la Organización Mundial de la Salud, las instituciones, las ONG, las instituciones gubernamentales o no gubernamentales, el capital, es decir, las grandes transnacionales farmacéuticas, son las que dicen la última palabra y han demostrado la fuerza que tienen, incluso en problemas globales, que nos afectan a todos, en este sentido. Y también hay un tema que no podemos obviar y es en el futuro. ¿Qué puede pasar en el futuro con respecto a esta pandemia? Si la pandemia puede servir para crear quizás conciencia de la necesidad de hacer transformaciones profundas, estructurales, en los sistemas socioeconómicos de los países. Es una gran incógnita, pero yo creo que no es difícil dar una respuesta, no es la primera vez que el mundo se enfrenta a una pandemia, a una emergencia sanitaria y esta elección nunca se ha tomado. Y no se ha tomado por una razón muy sencilla y es que los poderosos, los que tienen los recursos, los que tienen el dinero, los que se benefician de toda esta desigualdad, pues no son los que tienen problemas para enfrentar estas emergencias. Con estas ideas, bueno, propongo una reflexión al respecto y me despido. Muchas gracias por la atención.